Un mapa dividido por comunas y señalado con grupos al margen de la ley es el que, según el reporte de Defensores de Derechos Humanos, muestra cómo se delinque en territorio barranqueño. Esta letra temprana fue emitida por la Defensoría del Pueblo y da cuenta de la existencia de algunos grupos armados en el territorio. Ante esto, se pueden identificar que al menos 12 grupos armados a hoy siguen delinquiendo en Barranca, Bermeja. Las comunas 3 y 7 presentan el mayor número de agresiones y el mayor número de grupos armados al margen de la ley. Ante esto, la autoridad de policía en la ciudad entregó su reporte según sus investigaciones y accionar contra la delincuencia en la ciudad. Hemos venido aportando a la seguridad y la convivencia de cada uno de ustedes. En este momento hay algunas estructuras o bandas delincuenciales que aprovechan el nombre de algunos grupos delincuenciales que tuvieron nombre a nivel nacional, como fueron las águilas negras o los botalones, para intimidar o acechar a los ciudadanos de bien en los diferentes barrios y las diferentes comunas. Sin embargo, nosotros estamos estudiando esta información y verificando de dónde proviene para evitar que algunas personas que pretenden acechar el bien y la buena convivencia de los ciudadanos, dañen el buen hombre de Barranca, Bermeja. Por su parte, la Secretaría de Gobierno reconoció el trabajo que la Policía y el Ejército vienen realizando en Barranca, Bermeja, para mejorar las condiciones de seguridad. Entonces, estamos trabajando en esto, pero sí hacerle una invitación muy respetuosa y muy especial a esta plataforma de derechos humanos que ha hecho este pronunciamiento público a la ciudadanía. Hay que ser muy responsables con la información que brindamos, teniendo en cuenta que primero no fuimos informados ni socializados de esa información que ellos tienen. Seguidamente, desde la Administración Municipal, vamos a solicitar de manera urgente que nos informen cuáles son las fuentes, cuáles son las investigaciones, los estudios que ha hecho esta entidad para salir a la ciudadanía a dar este tipo de información. Un parte de tranquilidad frente a la seguridad brindada a la ciudad entregan las autoridades frente a los señalamientos por presencia de grupos delictivos en Barranca, Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.